Empresarios de la construcción y proveedores de materia prima e insumos para infraestructura se agruparon en una mesa sectorial de la construcción. El principal objetivo de esta mesa es obtener mayor visibilidad en los diferentes ámbitos concerniente a obras mediante mesas de trabajo que desarrollen planes concretos para el desarrollo. La construcción reúne a 10 gremios, a 10 cámaras, están los que construyen y los proveedores de la construcción. Es una mesa que está coordinada por la UIP, bajo el manto, todos son socios de la UIP. Y la idea es cambiar un poco en este momento la forma de trabajar de la mesa. Para el efecto le pedimos ayuda al economista Amilcar Ferreira, hicimos un taller de planificación estratégica lo cual nos permitió ver las debilidades, fortalezas y cuál sería la fuerza que puede tener la mesa. Entonces a partir de ahora decidimos tener un efecto más proactivo, poder generar proyectos ya sea en la parte vial, en la parte de edilicia, en la parte de vivienda, en la parte eléctrica y poder presentar en el Parlamento y también poder presentarle a los organismos, digamos en este caso el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Uno de los proyectos de la mesa es promover las contrataciones públicas para empresas y productos de industria paraguaya. Además, busca ser la voz oficial del gremio ante situaciones difíciles y participar en el desarrollo de políticas públicas que favorezcan al sector. A todos los gremios que participan en el sector de la construcción. Generar datos también sobre el tamaño de la industria y su aporte al país. Es dar seguimiento a leyes y normativas para lograr preferencia a las empresas, conformar una mesa de trabajo para dar seguimiento. Crear un sistema de calificación para las empresas del sector, evaluar acciones en los actores de la industria y exponer la posición de la mesa en los diferentes temas que se van generando en la agenda pública. Generar también una posición de la mesa ante la opinión pública. Ser un controlador técnico de la calidad de los trabajos. Tener presencia, participación en las instancias donde se discuten y elaboran políticas públicas que tengan que ver con el sector de la construcción. Y tener también una visión y plan propio de infraestructura para el país que trascienda a gobiernos. Influir positivamente en el gerenciamiento de las políticas públicas. Contribuir a la mejora de la eficiencia del sector público. Contribuir a la formalización del sector con mecanismos para lograr buenas prácticas de negocio. Y soluciones también ante prácticas abusivas que se puedan presentar. Representando el 18% del PIB, las 10 cámaras que componen el gremio son generadoras de mano de obra, aglutinando diferentes rubros como las olerías, vidrierías, fleteros, alumineros, arquitectos, ingenieros, operadores de máquina, entre otros.